Y bien, estamos ahora con Lourdes Alcorta, congresista, y con Pedro Cotillo, que es rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, el tema por el que los hemos convocado es el asunto de la lucha legal y política contra Sendero Luminoso, contra su nueva careta que es Movadef. Pero antes de eso, quería aprovechar la presencia de Lourdes Alcorta para preguntarle brevemente sobre el asunto de la designación del defensor del pueblo. Ya existía un consenso en torno a Walter Gutiérrez, fue roto con una intervención de Alejandro Toledo. En fin, ¿eso va a prosperar o no vamos a tener defensor o no vamos a tener defensor? Mira Jaime, realmente me da vergüenza contestarte. Es lamentable la situación en el Congreso. Creo que Víctor Isla, presidente del Congreso, que lo está haciendo muy bien, entró con la disposición y con el compromiso de tener un defensor del pueblo y avanzar con el Tribunal Constitucional y con el BCR. Hay una comisión de... han estado dos meses, todas las bancadas representadas con sus voceros, se ha llegado a un consenso que ha costado mucha dificultad, han firmado a los voceros y cuando ya está todo listo que ha costado mucha dificultad, aparece el señor Toledo de Harvard, pues llama por teléfono y dice, no, es quiapa. No, no, ahora Fausto Alvarado, ya no, ahora juido. Julio Lombardi. O sea, él puede mandar y cree que puede acosar y que tiene un compromiso. Julio Lombardi me pareció buena idea, pero en realidad yo no tenía clara conciencia de que ya había un consenso. Ya había un consenso, le había desaclamentado. Entonces, si había un consenso, pues este... Y nuevamente después también entra Daniel Agúataz, que ha sido presidente del Congreso en el periodo anterior, que tampoco se hizo nada en su administración de hacerlo, pudo llevarlo a cabo. Y realmente le malogra un poco la administración, pues a Víctor Isla, que ha entrado muy empeñoso en este tema de acá, y mañana hemos sido como caso una junta de portavoces prácticamente urgente, parece que puede ser salvado el tema, pero es una vergüenza que no seamos capaces realmente de ponernos de acuerdo y de dar una mejor imagen al Congreso. Entonces, los acuerdos que se firman en todas partes del país, las actas, realmente no sirven para nada, perdemos respeto. Realmente muy mal. Y sabes que yo he propuesto que sea el señor Eduardo Vega, el actual defensor del pueblo. Hace 10 años que trabaja ahí, ha sido el sustentador de Beatriz Merino, nos está haciendo bien, conoce el tema, ¿sabes qué? Es un tema del país. Daniel es amigo mío, pero creo que se ha portado mal en esta oportunidad. Y el país está por encima de las amistades. Pese a ser amigo suyo, ¿se porta mal? Se ha portado mal, pues, se ha portado mal, malogrando todo el ambiente, está todo resuelto. Estamos con el rector Pedro Cotillo. Doctor Cotillo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Pero, el tema ahora que nos convocaba era el asunto de cómo hacer para enfrentar este fenómeno, ¿no? El Moabedés en realidad es sendero luminoso, como sabemos perfectamente, y el problema es que sendero no ha renunciado al pensamiento de Gonzalo, y por lo tanto no ha renunciado en última instancia a la posibilidad de retornar a la lucha armada. Sigue siendo una gran amenaza para la democracia. Y está instalado en algunas universidades, y está instalado particularmente en San Marcos. Entiendo que ocupa las residencias, controla el comedor, y la universidad está inerme frente a esta, digamos, presencia. ¿Qué pasa ahí? Bueno, creo que hay que aclarar algunas cosas. Hay infiltración senderista, yo la denomino así, senderista y terrorista dentro de San Marcos. Es un proceso que viene de hace ocho o diez años, pero nosotros estamos tratando de neutralizar esa presencia, y en este momento sendero ya no tiene influencia en el comedor. ¿No? No lo tiene. ¿Cómo han hecho? Acabamos de nombrar un comité de bienestar, que está conformado por seis docentes, un representante de los trabajadores, y dos estudiantes que han sido propuestos por el consejo universitario, el tercio mayoría. De tal manera que estos nueve miembros son los que van a controlar el comité de bienestar estudiantil. Ahora, indudablemente... Porque para Sendero el comedor era clave, porque así se acerca a los estudiantes más pobres, digamos, a los cuales puede captar. Ellos buscan siempre motivos de reclamo, de protestas que los pongan al frente de. Pero actualmente nosotros hemos cambiado eso, y lo hemos hecho desde el 26 de junio, cuando aprobamos el reglamento de procesos disciplinarios. ¿Y Sendero lo ha permitido así fácilmente? Tomaron el rectorado, yo fui a desalojarlos, a pesar de que los fiscales se morían de miedo para entrar, y si no se mueven los fiscales no se mueve la policía, pero yo fui y lo desalojé. Y al día siguiente, en una asamblea universitaria, por una votación de 84 votos sobre 110, aprobamos este reglamento. A partir de ahí, ellos ya tienen un comportamiento mucho más cauto. Están, están. ¿Y en las residencias? En la residencia actualmente hay una nueva directiva que ya ha entendido que no puede alinearse con estas teorías, estas ideologías terroristas. Y nosotros estamos resolviendo sus necesidades. ¿Qué es lo que pasa? Que como universidad pública, nosotros vivimos y dependemos de los presupuestos que el Estado nos asigna, y si el Estado no nos da los fondos necesarios, no podemos resolver alguna necesidad. Por ejemplo, se malogran las duchas, hay que cambiar las llaves, hay que cambiar el desagüe. ¿De dónde sale ese recurso? Pero ya los estudiantes han entendido de qué estamos haciendo ese esfuerzo. Por lo pronto, hemos logrado controlarlos, y le digo cómo, con la aprobación del reglamento de procesos disciplinarios, con la última exposición de fotografías de lo que fue el 80 y el 90. Porque nosotros sí tenemos memoria. Nosotros tenemos que hacerle recordar a los estudiantes lo que fue sendero. Yo he vivido esa etapa. ¿Fotografías de la universidad? De la universidad que tenemos y que hacemos el puesto. ¿Con las pintas? ¿Con qué? Con todo, inclusive con estudiantes que portaban armas y encapuchados. Eso se lo estamos mostrando, porque hay que hacerles recordar a los estudiantes, o hacerles reconocer una etapa que ellos no han vivido. Pues las universidades eran tierra de nadie. Exactamente. Lamentablemente eso ha sucedido. Y esto pasó, inclusive en este periodo, en el 2000-2003, un gobierno pues permitió la liberación de mil, dos mil terroristas que estaban presos. Claro. Y el Poder Judicial los ha respaldado para que se reincorporen a la institución. Entonces, ese es el confrontamiento que tenemos. Para que se reincorporen a la institución. Así es, así es. Y eso... ¿Porque como profesores? Como profesores, como administrativos y como estudiantes. Interesante. Y eso está, no son inventos. Hay representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que apuestan, pues, porque hay que respetar los derechos humanos. Hay avias corpus, ¿no? Acciones de amparo, la Comisión de Abogados de los Derechos Humanos. Detienen a los vandálicos, llegan a la comisaría y a la media hora están sueltos. Están muy organizados, legalmente, judicialmente. El terrorismo es una organización internacional con financiamiento internacional. Díganme una cosa, ¿usted necesita, usted cree que las universidades necesitan alguna clase de instrumento legal, judicial, penal, para combatir, digamos, este fenómeno? Sí. Hay vacíos en la ley universitaria, porque la ley es de 1983, cuando el presidente de esa época decía que los terroristas eran avijeos. Entonces, hay vacíos y ahora estamos coordinando con el primer ministro, con el ministro del interior, para cubrir esos vacíos y permitir que las universidades y las autoridades podamos tomar decisiones en ese momento. Por ejemplo, ¿qué vacíos, qué instrumentos necesitarían ustedes? Nosotros no podemos separar ni a los docentes, ni a los alumnos, ni a los administrativos, porque hay que cumplir el debido proceso. Y para cumplir el debido proceso hay que tener la reglamentación adecuada. Y mientras no se tenga eso, que no se tiene desde 1983, no podemos ejecutar eso. Lourdes, ¿cuál debería ser la estrategia legal, judicial, penal, digamos, contra el Sendero Luminoso? ¿Por qué? Y contra, digamos, la proliferación, el desarrollo que hoy viene teniendo no solamente el MOBREF, el CONARE y otros organismos generados, digamos, por Sendero, ¿no? Porque sabemos perfectamente que los partidos políticos, si tuviéramos partidos políticos fuertes y bien establecidos, ellos podrían copar todos los espacios y dar las batallas, en fin. Pero eso no lo tenemos, desgraciadamente. Por ejemplo, el PPC no tiene presencia casi fuera de Lima. Entonces, se necesita de una estrategia legal. Porque por lo demás, como decíamos, Sendero no ha renunciado a la lucha armada en última instancia, porque no ha renunciado al pensamiento Gonzalo. O sea que es una amenaza. ¿Cuál debería ser esa estrategia? Bueno, primero que hay una ley sobre el tema de la apología del terrorismo. Existe, debe aplicarse. A mí me sorprende, por ejemplo, yo he visto todo el procedimiento de la Universidad de San Marcos, donde efectivamente los estudiantes se levantaron por el reglamento. Y ha sido una salvación. Esa universidad estuvo tomada. Las pintas eran de terror toda la década del 80. Y si hay que reconocer que esa cosa fue Jimori, porque entró la universidad que fue tan criticada, la cambió, la pintó y puso jardín. Era una casa universitaria. Y el tema de los comedores y dormitorios es exactamente igual que el tema de la Cantuta. Inclusive, al administrador del comedor de la Cantuta la eliminaron, la sacaron del camino. Entonces la historia se repite, porque nosotros como sociedad lo permitimos. En cuanto al tema de los partidos políticos, yo creo que cada uno en su propio ámbito debe hacer su discurso y su ámbito. Nosotros lo hacemos en la prensa, en los medios de comunicación, las universidades en su ámbito junto con los catedráticos. El problema es que lo conversamos en una oportunidad, en un encuentro que tuvimos. Lo que pasa es que hay profesores, esos que ahora estamos enterando de los cantillos repuestos, esos cantillos repuestos que los hacen pasar a las aulas. La universidad es muy grande, entonces los hacen pasar a una aula, convocan a la gente y ahí mandan su discurso. ¿Por qué el Centro Luminoso crees? Porque toda esta gente de acá que se pasea no trabaja, pues, no hacen nada. Están financiados. ¿Quién los financia? ¿Dónde sacan el financiamiento? ¿Dónde están? Oye, en Alemania tienen afuera todo un local donde la gente va y pone plata, venden machandais, los polos. Pero las leyes están... A mí me sorprende, por ejemplo, que estén en una pobre discusión sobre un tema de presupuesto, en una universidad donde ingresados, donde comienza el terrorismo, como está en Huamanga, en la Catuta, en la San Marcos y en la Uni, y que estén conversando con el Premier, el gabinete del diálogo, y no les puedan dar un poco de lucha para arreglar una ducha, y no tengan la seguridad del caso. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque el presidente Ollanta manda y pecha al medio mundo diciendo que las leyes, pero la estrategia, la estrategia... Bueno, el presidente Humana... Es decisión política. Es actitud política del jefe del Estado, tomar decisiones políticas. Bueno, pero parte de esa actitud política ha sido enviar unos proyectos de ley al Congreso. Por ejemplo, uno, entiendo, que impediría que personas que han estado condenadas por terrorismo, o sentenciadas por terrorismo, pudiesen enseñar en los colegios, o me imagino que también en las universidades. No lo sé. No sé si eso está incluido ahí. Pero están allí. Existen. La ley existe. Tú bien lo has dicho. Hemos tenido... ¿Dónde está la educación? En manos de Buenalaya, Conare, Pucayacta, el mismo Patria Roja, que es el SUTEP. Todo es una izquierda con gente de encendero que también enseña ahí. ¿Quién ve las currículas de los colegios? ¿Cómo es posible que universidades como la Católica, la de Lima, la San Ignacio, no son cualquier universidad de gente con cierto dinero, y puedan confundir la cara de Immanuel Comán y decir que puede ser Miguel Grau? Ese es el nivel en que está nuestra enseñanza. En el periodo de teoría estamos revisando los libros, la currícula, donde hacen los ascenderos luminosos. Y ahora intentan poner, la Comisión de la Verdad, intentan poner en la currícula de los colegios del día de hoy. Cuando vi una entrevista hace poco a Lerner, en Caretas, donde le dicen, Sofía Májez, dice que cometió un error garrafal a no convocar a las fuerzas armadas. Y él le contesta al periodista... En la Comisión de la Verdad. Claro, y le ha visto que Sofía Májez no viene a dar declaraciones. Dice, pero Enrique Bernal también ha dicho que él no debe declarar el comercio. Entonces hay que comprobarlo como en el lugar. Sin embargo, sí permiten, por ejemplo, entrevistas a la Elena Iparra Aguirre, que haga entrevistas clandestinas, a Económic, o prendan una chalina cuarta, una chalina enorme, que la pasean por todas las municipalidades, o hagan una exposición. Bueno, pero ese es un tema... Efectivamente, el defensor del pueblo en una entrevista que ha dado... El defensor del pueblo encargado, ¿no? De acuerdo, vea. Es una entrevista que se le ha publicado ayer o antes de ayer, no me acuerdo, en el comercio. Dice claramente que en los textos escolares, la presencia, ya no recuerdo las palabras exactas, pero la presencia de Sendero Luminoso, la etapa del terrorismo, está muy, digamos, muy poco crítica. Pero, digamos, de alguna manera, esa etapa está presentada de una manera tal, en la que la Fuerza Armada está casi al mismo nivel. Así es. Y es verdad, yo he visto acá textos en los cuales se le destinan más párrafos, textos escolares, más párrafos, a la manera como las Fuerzas Armadas violaron derechos humanos, a la manera como Sendero Luminoso asesinaba a gente. Y si a eso le suman... Increíble. Y si a eso le suman profesores... Y si a eso le suman profesores, que son de Patria Roja, que son del Conario, de Guaynalaya, le suman que son los profesores que enseñan esos textos, ¿qué esperas que salgan cuando estos chicos salgan del colegio de Quinto y Medio y entran a la universidad? ¿Qué cosa encuentran? En Sendero. La estación la estamos repitiendo... Bueno, pero el Congreso podría participar pues revisando esos textos también. Lo hemos hecho en el periodo anterior, lo hemos revisado, lo hemos denunciado en el Pleno. Pero el Ejecutivo es el que ejecuta. Creo que en vez de estar perdiendo tanto tiempo con el tema de Fujimori, que distrae tanto el rollo de Fujimori, ¿por qué la Ministra de Educación no convoca? ¿Quiénes son los que hacen la currícula de los colegios? ¿Quiénes son los que enseñan? Porque efectivamente los que están en el CONAC no tienen derecho a enseñar a los alumnos. Son los colegios nacionales, por lo que son vulnerables. Claro. Doctor, ¿usted me iba a mencionar algo? No, es que a las universidades ya llegan formados, ya llegan orientados. Recordemos nomás a esta chica de Ayacucho, que era la que comandaba el grupo de aniquilamiento. Murió Edil Lagos, muere a los 19 años. Estaba en segundo de la universidad. O sea, ella ya vino formada desde el colegio. Así es. No, claro. No tuvo un empacho a disparar a nadie. Así es. Entonces, no solamente hay que mirar el tema a nivel de las universidades, sino también en la etapa previa, que es la primaria y la secundaria. No, no, los textos, hay que comenzar por analizarlos. Pero la pregunta es, ¿qué necesitamos desde el punto de vista legal? Dice el presidente Gumala, que ha enviado varios proyectos al Congreso y que no se aprueban. Y perdón, Jaime, la presidencia del Congreso la tiene Víctor Isla de Gana Perú, que lo está haciendo bastante bien realmente. ¿Sí? Él ha ido a la Comisión de Defensa, ha apelado. Yo le he hecho un documento a él, porque la Comisión de Defensa, la Constitución, la maneja Gana Perú. Entonces, el presidente, todo el rato, yo creo que ante los vacíos del propio Ejecutivo, yo tengo claro lo que tiene que hacer ante el vacío que tiene de un gabinete casi invisible, que no actúa, que no hay un colegiado, es muy fácil pues echar la culpa a todo el mundo. Las leyes están, las leyes existen. Lo que pasa es que yo también tengo que entender que de repente hay fiscales y jueces que también tienen miedo de sentenciar, porque los terroristas pues, como bien ha dicho, entran y salen y los perdonan y vuelven a entrar a enseñar a la universidad, los que han sido terroristas como terroristas. Hay el delito de asociación por terrorismo, entiendo. Así es. Ese delito... Y apología del terrorismo también. Y apología del terrorismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿no debería ser tan complicado armar expedientes contra integrantes del Movadefi o del CONAR, etcétera, por asociación con el terrorismo? Es decir, si usted está en Sendero Luminoso, Movadefi es Sendero Luminoso, y Sendero Luminoso no ha renunciado a sus ideas primigenias respecto a la lucha armada y todo lo demás, entonces usted está de alguna manera... Jaime, quien rodeaba al Ministerio de Educación hasta hace poco, en la huelga, dos meses y medio, era el CONAR. Estaba rodeado, secuestrado del Ministerio. Lo han destrozado el Ministerio. Detuvieron a los perros identificados, así como identificaban los del mercado, los de Santanita. ¿Pasó algo? Lo soltaron. Y encima les han pagado, porque ellos van a recuperar las clases con población vulnerable, malnutrida, que les cuesta mucho trabajo entender lo que leen. ¿Alguien se ha detenido? ¿Ha pasado algo? ¿No les han pagado todo su sueldo, aún con la huelga y todo? ¿Cómo salieron este círculo vicioso? Se llama actitud política, decisión clara, liderazgo de un presidente y un gabinete, que estamos en la misma línea. Ollanta, el presidente Ollanta, yo no he votado por él, pero tiene el apoyo de todos nosotros, porque en eso vamos a estar juntos con él. Pero tiene que tomar decisiones políticas. Las leyes están, que se cumplan. De nada, vale, porque se viene la boca diciendo, hemos, no, proyectos de ley, vamos a, no, proyectos de ley. Sí, pues sí. Muy bien. Yo les agradezco su participación. Gracias. A Lourdes Alcorta y a Pedro Costillo, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Juan de Dioso Laechea, presidente de Ferrovías Andinas, y Dimas Aliaga, alcalde de Huancayo, porque, bueno, se viene un metro en Huancayo. Nosotros en Lima estamos pataleando para que se convoque, Dios sabe cuándo, la, la, en fin, la licitación en Huancayo ya se viene un metro. Regresamos.